Por intuición del señor gobernador, hoy realizamos esta reunión con los siete municipios de la costa oriental del lago, tema a tratar, el tema de seguridad para el sistema de agua potable y agua servida, y bueno, hicimos una reunión donde estuvieron presentes PDVSA, estuvo presento el gerente general y el segundo de PDVSA, estuvo toda la directiva de cuerpo ELEC, los siete alcaldes, nuestros equipos de agua, Héctor Soto y Freddy Rodríguez, con mi persona, alcanzando conclusiones importantes para el restablecimiento del impulso de agua en la costa oriental del lago, ya vamos a hacer verificaciones de reparación de una de las bombas, vamos a ordenar inmediatamente por el gobernador del estado la reparación de la otra, estamos buscando todos y cada uno de los químicos para el mejoramiento de la turbidez, productos de la lluvia, productos del caudal de agua, y sin duda pues hemos avanzado muchísimo, debo decirlo positivamente que en los próximos días se van a colocar unas plantas con unos transfer que fueron reparados por Corpo ELEC y por Hidrolago y se van a instalar este fin de semana. Bueno, la propuesta que nosotros llevamos es crear en la costa oriental del lago un fondo único de inversión para el tema de la agua, o sea, todos los alcaldes, ahora por orientación y alineamiento del ciudadano gobernador, como aprieto, vamos a crear una secretaría de agua, bueno, que esa secretaría se encargue en cada municipio de coordinar en una sola gestión con Hidrolago, que es el ente rector por parte del gobierno nacional de la administración de todo el manejo del tema del agua, ¿para qué? Para que hagamos un fondo único de inversión, prioridad el agua, la inversión social del privado, de PDVSA, de Petrozamora, en la parte del gobierno regional y lo que nosotros, de cara ya, que estamos a partir de este mes formulando y levantando los proyectos y los presupuestos del 2019, decretar la inversión del agua para superar un problema que afecta a casi un millón de habitantes o tal vez un poco más, que habitan en la costa oriental del lago, ¿para qué? Para que entonces tengamos un proyecto, uno solo, un solo plan y una sola orientación de inversión para que en el futuro cercano, digamos que el problema del agua pasará a la historia. Ese es nuestro honor.